Que ya ganaron la batalla legal, no sean mentirosos, no estén engañando a la gente. Con un nuevo video, además de declaraciones llamadas en vivo y una que otra aclaración, Carla Panini y Américo Garza buscan dar información importante. Aquí te tengo absolutamente toda la noticia, no te la puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Todavía continúa latente el conflicto que tiene la familia de Carla Luna con Américo Garza y Carla Panini por la convivencia con las hijas que tuvo Américo Garza con Carla Luna. En esta ocasión con este video, Carla Panini y Américo Garza quisieron dar una que otra declaración. Al inicio Carla Panini y Américo hacen mención de que todo esto lo hicieron públicamente la familia de Carla Luna, cosa que no debió de ser así. Además de que mencionan que la cuenta Malinfluencers MX es la única cuenta verificada que tienen ellos, mencionando lo siguiente. No tenemos otra red social, por eso todo lo que sucede lo estamos externando aquí en esta cuenta que es nuestra única cuenta oficial, Malinfluencers MX, bueno, donde obviamente estoy yo y también está ya allí. Y ahora, pues mi esposo ha empezado a entrar con nosotros. También hace el mención de por qué están dando estos mensajes a través de redes sociales, al igual que Carla Panini menciona, que para que la gente no diga que Américo y Panini inventan cosas, hacen este tipo de videos mencionando. Cuando hay que aclarar cosas o cuando hay que hablar del tema que todo el mundo le gusta hablar y que todo el mundo le gusta aclarar o que todo el mundo le gusta inventar o que todo el mundo está muy atento. Por eso decidimos hacer en vivos, por eso, porque o en vivos o subir videos o informarles por esta cuenta. Es importante para nosotros que sepan lo que está sucediendo porque luego si no se pueden decir que nosotros inventamos, que nosotros estamos mintiendo o lo que sea, bueno, dicen mil cosas, pero preferimos decirles y avisarles. Después Américo comenta que la gente está empezando a decir que la familia de Carla Luna ya ganó la contienda y él aclara diciendo... Después Américo habla acerca de los audios que salieron, que de hecho sí le incumben a él, ya que en esto se mencionan a sus hijas y sobre esto agregó... Hoy nos enteramos de unos audios que salieron que realmente a mí no me importa si el estilista o lo que sea y las amigas e incluso Carlos lo que hayan hecho con su vida, eso no me importa. Si lo hacían o no lo hacían y cómo lo hacían y lo que sí me importa es dónde lo hacían porque ahí estaban mis hijas, eso es lo que a mí sí me convence. Porque si pasaban ese tipo de fiestas, ese tipo de... ya con este tipo de pruebas, pues claro que me importa porque ahí estaban mis hijas, en esas fechas ahí estaban mis hijas. No quieran distraer con diciendo que ganaron y que perdieron y que perdí o que... No es cierto. La situación legal no están ganando nada. No, no. Después Américo nos platica un poco acerca de la situación legal que están viviendo. Él explica que las convivencias no se pueden hacer, pero no porque él no quiera, sino porque ahorita los centros estatales están cerrados por el aislamiento. Y sobre esto menciona... En cuestión legal no pueden llevarse las convivencias porque está cerrado el centro estatal. Por la contingencia está cerrado, no se pueden dar unas convivencias ahí. Yo solicité una variación para que se dieran ahí, ahorita no se puede. Entonces el convenio era con entrega ahí, no se puede, no digan mentiras. Después en el video agrega que lo que sí se puede hacer son convivencias virtuales. Durante el video Américo también mencionó que desde el primer día que él se llevó a las niñas, él estuvo concediendo las convivencias, pero después la familia de Carla Luna lo hizo demasiado público. Y ahí fue cuando esto no le pareció. Como yo te lo había mencionado en un video pasado, Américo Garza invitaba a la familia de los Luna a que le marcaran para que se pusieran de acuerdo para la convivencia con las niñas, ya que si no se podía en un centro estatal, podía ser en su casa. Pero en el video menciona que la familia hasta hoy no le ha marcado. Y dice lo siguiente... Se nos vuelvo a decir, es el cuarto día y no me han marcado, ahí está su interés de ver a las niñas. Legalmente lo único que se puede dar es virtual, no digan que ganaron nada, no es cierto, las cosas siguen iguales, nunca se ha obligado que las vean. Legalmente se está llevando, ahorita no se puede ver legalmente, te lo estupongo, demuestren que quieren ver a las niñas como tanto dicen y que van a luchar hasta el último día y que... Después Américo vuelve a mencionar que todo el show que está armando la familia de Carla Luna únicamente es por el interés monetario que tienen, el libro, la serie y las personas que están influyendo en esta historia, mencionando... No engañen a la gente, no quieran, ustedes traen otro interés, lo sabemos, que su interés es económico, es una serie y son seguidores. Todos los que están colgados ahí nada más son seguidores, eso es lo que quieren, es lo que les llaman y monetariamente, nada más. Después, algo que yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos, es que Américo les marca a muchas personas en pleno video en vivo, precisamente para demostrar y que quede grabado que él sí se quiso comunicar con la familia. En el video podemos ver cómo Américo Garza muestra los últimos números del número de Estefanía, ella no le contesta y Américo le vuelve a llamar. Después en el video pudimos ver lo siguiente, Américo le marca al papá de Carla Luna y nuevamente no le contesta. Definitivamente podemos ver que Carla Panini y Américo Garza ahora sí quieren hablar. Estaremos bien al pendiente sobre esta resolución y qué es lo que dice la familia de Carla Luna. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de estas declaraciones que han dado Américo Garza y Carla Panini. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos a nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto, bye.